Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Mira, encantada con el proyecto porque es el compromiso que tenemos todos los nutricionistas. Desde mi gestión, desde el 2016 al 2019, los nutricionistas hemos posicionado en defender la salud y nutrición de todos los peruanos. Y en este contexto, seguramente tú debes haber visto y de todo el público que nos acompaña, que nosotros en redes o en cualquier canal de comunicación estamos tratando de educar, pero realmente necesitamos mucho más. Aquí hay tres pilares que tienen que servir para sostener esta seguridad alimentaria de la que tantos hablan. ¿Cuáles son? Que son nutrición, educación y comunicación. Entonces, los contenidos técnicos tienen que ser dados por los nutricionistas, pero tenemos que coordinarlo directamente con los profesores en educación alimentaria. Tienen que ser nuestros primeros aliados para que lleven estos contenidos técnicos y ustedes, los comunicadores, llevarlo a todo el país, en todos los lugares. Por eso estoy súper entusiasmada con estos minutos que ustedes nos van a permitir brindar acerca de consejos y las preguntas del público, Rodolfo, porque hay muchas, muchas preguntas que redes nos hacen y muchos fakes acerca de nutrición. Yo personalmente vengo trabajando el tema con evidencia a través de una secuencia que habíamos planteado que se llama el Nutridato y que nació justo en la cuarentena, por eso le pusimos Nutri en cuarentena y ahora queremos plasmarlo para tu público. Así que desde ahora, todas las preguntas que ustedes tengan acerca de nutrición, pueden enviarlas para nosotros, irlas desarrollando en el camino, dándole los consejos e iniciando esta propuesta, ¿no? Algo que debería partir de una política pública a nivel nacional. Claro. Por ejemplo, por el WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, por el WhatsApp podrían enviarlos a usted, darles inmediatamente al WhatsApp. Ustedes saben, amables televidentes, 986-898-964 plantean sus preguntas y los viernes la doctora Sábia Mauricio responde esas inquietudes. Así es. Doctora, usted lo acaba de decir de algún modo, usted tiene ya una secuencia, una plataforma, ¿verdad? Así es. En el Internet, donde ya da algunas recomendaciones. Ya tenemos una, mira. Nutridato. Nutridato, este, con Nutri en cuarentena. Que no le quita mucho tiempo a quien lo ve, dura dos minutos. Es un minuto, es un minuto realmente y esto nació como una propuesta en un programa que se llama Enganchados, tu programa que hoy ya está en televisión de Piura, a mis paisanos, ¿no? Entonces ahí, una vez a la semana también, por un minuto, damos algunas recomendaciones de un tema. En realidad todo esto es una propuesta con el único compromiso y con el único objetivo de educar a la población, ¿no? De quitar estos mitos, de desmitificar la nutrición y sobre todo ayudar en esta solución de problemas alimentarios y nutricionales, Rodolfo, que todavía no hemos vencido. Tenemos todavía anemia, tenemos sobrepeso y obesidad, tenemos el tema que con esta inseguridad alimentaria que hoy se nos viene, probablemente volvamos a ver este tipo de malnutrición por defecto y no se trata de un psicosocial, sino se trata de ayudar a la población que empiece a alimentarse con los alimentos que esté a su alcance. No busque algunos alimentos, oye, ¿está caro el pollo? Pues busca otra carne, ¿no? Tienes la pota que está un sol 50 a comer pescado, siempre está promoviendo, tenemos muchas nutricionistas ahí que hacen su trabajo. Mira, nosotros casi estamos llegando a 9 mil nutricionistas en el país. Yo sé que son pocos, por ejemplo, Chile, que tiene una menor población que la nuestra, 10 mil nutricionistas y colegiados, ¿no? Pero lo poco que somos, mira cuánto hemos logrado. Mira la ley de alimentación saludable, finalmente hoy los autómonos. Las redes sociales ayudan mucho también, ¿no? Mucho, mucho nos ayuda y nosotros desde Nutrición Humana, de Norbert Wiener, toda esta pandemia hemos ayudado mucho con el programa NutriCOVID-19, hemos sacado más de 600 trabajadores, tanto de salud como del ejército, quienes no necesitaron ni internamiento, ni oxígeno, ni empeoraron y regresaron rápido a sus actividades. Entonces, aquí hay una suerte de trabajar políticas públicas a través de medidas efectivas, Rodolfo. Realmente yo siempre digo que los proyectos de nutrición son proyectos que no te demandan mucha inversión, ¿no? Sin embargo, y que tienen gran impacto, sobre todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el colegio, cuando estuve de decana, demostramos por la iniciativa Anemia Nova, recuperar a niños con anemia en tres meses, Rodolfo. O sea, población que atendíamos, 80% de la población la recuperábamos de anemia. Esta iniciativa la llevamos al Ministerio de Salud, con los cinco ministros que tuve que coordinar, pero finalmente con Silvia Pesa terminamos de incorporar nutricionistas y hoy tenemos más nutricionistas incorporadas. No los suficientes, pero vamos avanzando en el tema, ¿no? Otro de los puntos claves cuando usted fue decana del Colegio de Nutricionistas es esto de los octógonos. Sí. Ustedes la lucharon y lo consiguieron. La luchamos y yo desde acá, mira, mi reconocimiento a mis colegas porque nosotros como gestión, cuando íbamos recién a iniciar, nuestro proyecto de ley era la ley del nutricionista. Sin embargo, pedimos permiso a nuestros nutricionistas y les dijimos primero tenemos que sacar la ley y luego la ley de alimentación saludable y luego la ley del nutricionista y mis colegas desprendidos inmediatamente. Primero el país, primero la salud, primero la nutrición de todos los peruanos y empezamos ese camino. Bueno, recuerda que fuimos nosotros los primeros que destacamos todo este tema de pura vida, de que si la leche, que si mezcla láctea, luego vino el reglamento y ahora estoy preocupada, Rodolfo, porque recuerda que nosotros en ese momento referíamos que los parámetros de los octógonos en esta segunda etapa no debieron ser los parámetros de Chile que tomamos en ese momento y entendimos nosotros en ese momento que, bueno, era lo que había, no se podía hacer más, pero entablamos desde mi gestión una acción popular para que se incluyeran los parámetros de OPS. El Colegio Médico lo hizo al mismo momento, lamentablemente cambiaron las gestiones, pero menos mal que el Ministerio Público toma esa demanda de oficio y finalmente la ha ganado en noviembre del año pasado, Rodolfo. A partir de abril ya debería el Ministerio de Salud cumplir esa sentencia. Así que el Ministerio de Salud desde acá ha un llamado para que cumpla la sentencia y ya se puedan incorporar los parámetros de OPS. Estos parámetros disminuyen un poco más el nutriente crítico, ¿no?, de manera tal de que probablemente haya más productos que tengan octógonos de los que haya a la fecha. Muy bien, nos queda un minuto para concluir. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar la secuencia? El Nutridato. El Nutridato, sí. Y vamos a salir los días viernes. Los días viernes vamos a salir, como les digo, van a enviar sus preguntas del público. Por ejemplo, esta semana, como recién estamos empezando, vamos a empezar a dar los tips qué es lo que tenemos que hacer ante esta seguridad alimentaria en casa, ¿no? Porque todos están preocupados, sí, hay poblaciones vulnerables, pero en casa. ¿Cómo nosotros vamos a contribuir para que esto no termine siendo una crisis? ¿Cuánto tiempo va a necesitar? ¿Un minuto, dos minutos? Vamos a desarrollarla entre uno a cinco minutos. Va a ser una secuencia. Primero va a ser la pregunta, luego vamos a mostrar la evidencia. Probablemente van a haber algunos videos, recetas, porque estamos involucrando también a la academia. O sea, tengo un staff de unos docentes de primera calidad en la Escuela de Nutrición Humana que son los encargados de formar a los futuros nutricionistas del país. Entonces, lo que queremos es mostrar la evidencia, pero que sea al alcance del país. En un lenguaje súper sencillo para que todos lo entiendan. De eso se trata. De eso se trata. Doctora, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenida aquí a Pulso Informativo. Muchas gracias. Muchas gracias.